¿Cómo superar un casi algo? Y entiendo lo doloroso que puede ser. Todavía no has tenido nada serio con esa persona. Es decir, sigues ensimismado en la ilusión de lo que podría haber sido. Porque si llegas a salir con esa persona en una relación larga, al menos conoces todas sus facetas, lo bueno, lo malo, las virtudes, los defectos... Y más o menos puedes hacer balanza. A pesar de que haya sido un casi algo, debes entender que si se ha generado un vínculo emocional, tu cuerpo, tu mente, tu sistema nervioso, no va a diferenciar entre un casi algo o una relación seria. Por lo tanto, tienes que pasar un duelo. Tienes que permitirte también pasar por las diferentes etapas del duelo. Por la negación, por el enfado, por la tristeza y finalmente por la aceptación. Tienes que aceptar el hecho de que si esa persona hubiese querido estar contigo, lo estaría ahora mismo.